Coleccionables de mi villano favorito 4 que nos trae Cinépolis en México, toma uno, acción. Hola a todos, qué gusto en cortarnos en un nuevo video. El día de hoy es miércoles 3 de julio y como pueden observar nos encontramos en las instalaciones de un complejo de Cinépolis, en particular el Cinépolis que está en Oasis Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, debido a que hoy se está liberando la preventa de todos los coleccionables de mi villano favorito 4. Esta preventa está para Socios Club Cinépolis con nivel fanático y super fanático y ya a partir de mañana 4 de julio, que es cuando se estrena la película, ya se libera la venta en general. Hoy vamos a hacer el review de estos coleccionables que nos trae Cinépolis en conmemoración del estreno de la película y también vamos a hablar un poquito de sus características, cómo están, los precios, los paquetes, etc. Todo lo que venga con estos coleccionables. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a empezar en orden de ideas, de lo menos a lo más, si lo podemos decir de esa manera. El primer coleccionable son los vasos, aquí están. También vamos a tener peluchitos, llaveritos peluchitos y la cerecita del pastel, la palomera de villano favorito 4, que es de uno de los Minions del Pit Crew. Entonces, bueno, pues sin más, me presento yo también. Mi nombre es Hugo Quirós y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Hugh Draco. En este espacio hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía. Y en algunos casos, pues nos damos las escapadas para hacer las cacerías por los coleccionables, como es en esta ocasión. Así que si algunas de estas temáticas son de su interés, los invito a que se suscriban. Y bueno, vamos ya directamente a la carnita de este video. Vamos a realizar el review de estos coleccionables para que ustedes vean cómo están, la calidad, etc. Muy bien, pues vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vieron en la introducción, pues son tres cosas. Son los peluches y abritos, los vasos y la palomera. Vamos a comenzar con los vasos. Van a ser dos modelos diferentes. Un modelo va a tener a uno de los Minions, creo que es Ron o Ralph, que está vestido de rojo, es estos como de tipo de mecánico o que le llaman pit crew, o sea, de los trabajadores de pits, de la zona de pits, como en las carreras. Y otro modelo es el de la liga antivillanos, los tres Minions que trabajan en esta liga y que vienen con traje muy elegante, muy tipo hombres de negro. Vamos a comenzar, en este caso, aquí en el complejo que yo estoy, que es Oasis Coyoacán, tenía nada más el modelo de la liga antivillanos. La otra, bueno, pues ahí, por aquí les voy a dejar el promocional para que vean un poquito cómo se ve ese modelo. Entonces, vamos a comenzar, este es el vaso, ustedes lo pueden observar, es de plástico, plástico de color amarillo, trae su tapa, la tapa entra así y ahí está. Estos vasos tienen un costo cada uno de 99 pesos y es un coleccionable de esta magnitud, es un coleccionable bastante accesible, 99 pesos y se nota, lo voy a confesar literalmente aquí a la cámara, se nota en la calidad. El plástico no es tan rígido, o sea, sí es plástico rígido, pero no es tan grueso, vean, ya ven, muy fácilmente se dobla. Y adicionalmente, no es una impresión, sino que más bien es como una etiqueta. Ahí van a alcanzar a ver la unión de la etiqueta. Entonces, realmente este vaso va a ser recomendable como para colección, eso sí, pero para ser de uso, nada más como tipo agua para lavarse los dientes en la noche, nada más, un ratito y ya, y lo limpiamos. Pero sí, se ve que con el uso, pues se va a acabar dañando tanto el plástico como la etiqueta, porque no es impresión, pero bueno, esa sería la parte, que estos son literalmente para mi recomendación, directo a colección, nada más. Pero en sí, está bastante bien la etiqueta, vemos aquí, como les decía, los Minions, que están trabajando en la ABL o la Liga Antivillanos dentro de la película. Vemos que vienen tanto así como acá, es la misma impresión. Viene este lado, dice el logo de la película en inglés, Despicable Me 4, de Illumination. Y por acá viene la información legal y acá viene el símbolo de Cinépolis, ¿ok? Estos son los, este es el vaso. Y viene con su tapa, ya ven, su tapa es, también es bastante, es un poquito más rígida que el vaso y el cual va a entrar así, a presión, ya lo escucharon. Y trae un popote también rígido, este nos los entregan así. Ya como lo armamos, pues bueno, ya colocamos aquí dentro lo que es el vaso, un poquito a presión. Ahí está y listo, ahí está el vaso. Entonces recuerden, estos vasos son dos modelos diferentes y tienen un costo de 99 pesos cada uno. Vamos a continuar ahora con los llaveros peluchitos. Estos creo que han tenido bastante, bastante furor en ese sentido, estos peluchitos llaveros. Desde que salieron para la película de Garfield fuera de casa. Ahí como que los quisieron reintroducir, porque ya había habido en otras películas previo a todo lo que ya pasamos de la emergencia sanitaria. Y los volvieron a introducir. Muy bien, bueno, regresamos a nuestra programación habitual. Aquí un señor me preguntó acerca de los coleccionables. Ustedes ven para que vean que estamos en vivo y en todo color. Y bueno, retomando la idea que en donde me quedé, los peluchitos llavero, que en este caso son dos modelos. Tenemos un modelo, tanto de el Pit Crew y tenemos otro modelo de la Liga Antivillanos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a comenzar primero con el Pit Crew, que es aquí este. Este en particular es Ron, así se llama. Es el que tiene los dos ojitos y los lentes, este Minion. Y vean que viene envuelto, así nos lo están vendiendo. Cada uno tiene un costo de $199 pesos y en la bolsita va a tener el símbolo de Cinepolis. Y va a tener un poquito de información de nombre del producto, cantidad, importado por quién, qué es, etc. Ok, viene esa parte. Y acá tenemos un abre, bueno, este pegoste como abre fácil, que es pegostillo. Ahí está. Lo voy a abrir. Ahí está. Y sale. Y como pueden observar, ahí está. Ok, este es nuestro peluchito llavero. Ya ven aquí, trae su llaverito acá. Está unido por un cordón. Y acá tenemos, está bastante bien. Este sí tiene muy buena calidad, muy buena densidad el peluche. A lo mejor aquí lo único es un poquito los gogles, que son los que pueden estar un poquito indelebles. Pero bueno, nada del otro mundo. Y acá trae su etiqueta para que veamos que oficialmente dice Cinepolis. Luego viene mi bienero favorito 4, Despicable Me 4. Y lo que es información legal. Entonces, este es el primero. Así, ya con esto lo podemos colocar en nuestra mochila, cos por el estilo. Yo, desde la vez pasada, en los de Garfield, yo les digo que a lo mejor no conviene tanto, porque no se ve tan rígido. Esta parte no se ve tan, 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 tan fuerte. Entonces, de a colección, está perfecto. A lo mejor tenerlo por ahí, en su casa, cos por el estilo, o dentro de una mochila. Porque afuera puede tener algún problema de que se nos vaya a caer, romper, etc. Entonces, este es el primer modelo. Vamos con el siguiente modelo, que es este. Este en particular va a ser Dave. Este es Dave, el cual es de los que trabaja en la Liga Antivillanos. También viene con su paquete, el cual vamos a abrir. Viene con el símbolo de Cinepolis y con la información legal. Aquí lo estamos abriendo. Ahí está. Y miren nada más, qué chulada. Igual tenemos nuestro cordoncito aquí, nuestro llaverito, ¿no? Porta llaverito. Y aquí tenemos, igual, tenemos unos gogles y tenemos unos lentes oscuros. Los cuales sí están, están pegados, están cosidos. También tiene muy buena densidad el peluche. Se ve bastante, bastante bien. Y el símbolo de la ABL está impreso, ¿no? Bastante, bastante bien. La verdad, muy buena densidad, muy buena calidad. Y también viene con su etiqueta, con la misma información. Entonces, ahí tenemos los llaveritos. Recuerden, son dos modelos nada más, que son estos. Y tienen un costo de 199 pesos cada uno. Y bueno, pues vamos a la cerecita del pastel, la coronita, lo que es ya el momento chingüengüenchón, lo fuerte de estos coleccionables, que es la palomera. Y aquí está justamente nuestra palomera. Así nos las entregan. Recuerden que pueden traer palomitas o sin palomitas. Eso no cambia el costo. Esta palomera va a tener un costo de 420 pesos. Y vamos a abrirla. Bueno, por aquí nos viene así, envuelta. Igual con el símbolo de Cinépolis. Y con informaciones legales, adicionales del producto, etc. No hay que abrir muchas cosas. Vamos a quitarle esto. Y aquí está. Miren nada más. Este, obviamente, es el... Este es Ralph, también del Pit Crew, así como mecánicos de Garage, dentro de la película. Ahí está, véanlo. Muy, muy padre. Es completamente todo el cuerpo del Minion. Este, la verdad, tiene muy buena calidad. Yo esperaba que estuviera un poquito indeleble porque todo el cuerpo del Minion es el hueco de la palomera para el compartimiento portapalomitas. Pero, la verdad, está bastante, bastante bien. Tiene muy buenos detalles. El ojito también se ve bastante, bastante bien. Bastante buena calidad. Muy rígido. La verdad, esto sí, me sorprendió este nivel de detalle y sobre todo la calidad del plástico. Ahora, ¿dónde se abre? Bueno, aquí podemos observar que tenemos la bisagra como a la altura de la nuca. Y por aquí la abrimos. Entonces, déjenme darle un poquito de... Ahí está. ¿Ya vieron? Así se abre. O sea, literalmente le estamos haciendo la lobotomía al pobre Minion. Y aquí está todo el hueco. Ahí está. Para que vean que es todo el contenedor portapalomitas. Es el cuerpo de nuestro Minion. Pero, para nada, compromete la calidad del plástico. Eso sí. Y ya nada más cierra un poquito la presión. Véanlo por ahí. ¿Sí escucharon? El click fuerte. Muy bien. Pues esta fue la cerecita del pastel. La palomera de nuestro Minion. Y adicionalmente, bueno, ya nada más para concluir de esta parte. Vamos a tener el símbolo de Cinépolis. El logo de la película. Illuminations Despicable Me. O mi villano favorito 4. Y por acá abajo tenemos la cuestión legal de Universal. Y listo. Creo que ya es todo. Esto ya no se mueve. No hay nada que prenda. Es completamente ya la palomera. Muy bien. Pues estos son justamente los coleccionables. Vamos a realizar un paneo final. Antes de dar un veredicto, un comentario final de cuáles son estos coleccionables que nos trae Cinépolis en conmemoración del estreno de la película Mi Villano Favorito 4. Entonces, déjenme nada más agarrar la cámara y voltearla. Espérenme. Ahí está. Y aquí están. Aquí pueden observar el paneo de nuestros coleccionables. Recuerden, a manera de resumen por acá. Tenemos los vasos con un costo de 99 pesos. Tenemos los llaveros peluchitos con un precio de 199 pesos cada uno. Y tenemos finalmente la cerecita del pastel, lo que es la palomera, con un costo de 420 pesos. Ahí nada más un paneo final para que la observen. Vean la calidad que nos está brindando esta palomera y también lo simpático que están los llaveros peluchitos. Déjenme regresar la cámara a su posición. Y la coloco aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a manera de resumen final de las características, de más o menos cómo están, etcétera. Ya para que se lleven esto como conclusión personal mía, es que completamente valen la pena lo que es la palomera y lo que son los peluchitos. Y el vaso, pues es como para la colección. Eso sí, no lo vayan a utilizar. Yo se los recomiendo. Recuerden, estos son dos modelos. Este de la Liga Antivillanos y otro que es solamente, ya sea Dave o Ralph, no me acuerdo exactamente, del Pit Crew. Viene ese modelo. Les digo, 99 pesos cada uno. Y yo, en lo personal, no les recomiendo que ni le pongan refresco. O sea, ¿por qué? Porque si lo quieren coleccionar, tal cual. Porque sí se nota que la etiqueta esta se puede hacer fea. Entonces, yo se los recomiendo a lo que estoy viendo aquí en particular. Entonces, 99 pesos, bastante accesible este primer coleccionable. También los peluchitos, súper recomendables. Esto creo que gana mucho, ¿no? Siempre un peluchito es algo bastante simpático. Y más que tienen esto de los Minions, bastante. Son dos modelos diferentes, que son estos de aquí, y un costo de 199 pesos cada uno. Y ya por último, pues nuestra palomera, que vale completamente la pena. Eso sí, se los aseguro. Tiene un costo de 420 pesos. Obviamente, tanto la palomera como el vaso, no importa si traen refresco o sin refresco, o palomitas, y sin palomitas. Eso, el precio no cambia en este sentido. Entonces, como les digo, bastante recomendables. Yo les sugiero que vengan por su palomera. En particular, no está tan violento. Eso sí, he visto otras preventas mucho más fuertes, mucho más violentas. Por ejemplo, la de Intensamente 2, que acaba de pasar hace unas semanas, es bastante concurrida la gente. Ahorita he estado más tranquilo, la verdad. Entonces, pero no se arriesguen. También pueden encontrar en mi perfil de Instagram o de Facebook. Que también recuerden, las redes sociales están en la descripción de este video. Pueden encontrar la lista de los complejos seleccionados para tener estos coleccionables. Y bueno, pues, recomendación. Completamente vengan por ellos. Muy padres, muy bonitos. Me gustaron a mí en lo particular. Lo que es la palomera y lo que son los llaberitos. El vaso, si ustedes gustan todavía mantener o hacer la colección, adelante. O a lo mejor cómprense unos dos vasos. Pues, puede ser para que uno lo usen y otro lo guarden. A eso, pues ahí, váyanlo viendo. Y bueno, sin más, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Si les gustó el video, les pido que me regalen su like. Que me regalen un comentario de retroalimentación del video en sí. De los coleccionables, de la película. Si se van a lanzar por ellos. Si se les hacen un buen precio. Si ya los consiguieron. Como que les pareció. Si van a ver la película el día de mañana o en el transcurso del fin de semana. Todo, cualquier retroalimentación. Completamente es un espacio abierto y será bienvenido. También, adicional, les pido que prendan esa campanita de notificaciones. Para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, un nuevo contenido al canal. Y también les comparto mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla. Pero también las van a encontrar en la descripción de este video. Para que me sigan y estén al tanto de todo el contenido que subimos. Estamos en todas las redes sociales y en todas subimos contenido. Y ya para finalizar, pues les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Y nos vemos primeramente en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!